Hola a todos, bienvenidos a mi canal de King of the Magazine. Te contaré las revistas de mi mundo onírico. Pasemos a nuestro vídeo. En una entrevista sorprendente y reveladora, el carismático actor Kan Yaman abrió su corazón sobre su relación con Demetos Demir y compartió detalles sobre las circunstancias que llevaron a su reconciliación. Con una mezcla de seriedad y emoción en su voz, Yaman reveló la única condición que estableció para volver a conectar con Osdemir, y cómo ella respondió a esta condición. Fue un momento de claridad para ambos, comenzó Yaman con sinceridad mientras recordaba el período de separación entre él y Osdemir. Hubo muchas emociones involucradas, pero en última instancia, nos dimos cuenta de que aún había amor y respeto entre nosotros. Yaman explicó que, a pesar de las dificultades que enfrentaron como pareja, siempre hubo un deseo latente de volver a estar juntos. Sin embargo, antes de considerar una reconciliación, Yaman estableció una condición crucial que quería que Osdemir aceptara. La única condición que establecí fue que quería que Demet estuviera completamente abierta y honesta conmigo, reveló Yaman con firmeza. Necesitaba sentir que podía confiar en ella plenamente y que estábamos en la misma página en cuanto a nuestras expectativas y deseos para el futuro. Para sorpresa y alegría de Yaman, Osdemir aceptó la condición sin dudarlo, demostrando su compromiso con la transparencia y la comunicación abierta en su relación. Demet fue increíblemente comprensiva y receptiva a mi solicitud, compartió Yaman con gratitud. Su disposición para trabajar juntos en nuestra relación fue un testimonio de su amor y dedicación. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.